Un partido bastante complicado donde Rosario tuvo muchas situaciones de gol donde aprovecharon y bueno, con goles se gana el partido y bueno, hay que seguir trabajando en esta parada vamos a tener 3, 4 días de descanso y luego a seguir trabajando. Creo que va a venir bien para nosotros porque estamos mal, estamos muy dolidos por todo lo que está pasando y bueno, como te dije, vamos a seguir trabajando a ponerle ganas y para seguir sumando en el torneo de apertura. Yo creo que el cansancio también, de repente eso también nos afectó mucho, de viajar cada 3, 4 días. Ojalá también el tema de la cancha de soluciones, de poder jugar allá en Custerbo y bueno, esperemos que pase.